Esta es la historia que les quiero yo contar, 2015 a la cárcel fue a parar, conocido como el cocho en la calle en la ciudad y en la ala, ayer se oye menta. Muy tranquilo circulando en la ciudad, acompañado siempre al plebe lo verán, con su esposa siempre bien contento va, porque en la vida le tocó batallar. La vida no es como uno quiere, las envidias salen de repente, que estén tranquilos, que yo sé defenderme. La H puede ser un alablar, no me sientes, puedo ser un satanás, al millón mi compa el talibán, y en el trabajo, si hay seriedad. Las bendiciones las agradezco en el altar, yo entré a esto, no fue por necesidad, no se olviden mis amigos, mi familia, que soy de Michoacán. Y ya me voy a retirar, con el B, disfrutándolo verás, siempre firmes, con el gordo Villarreal. Si no más quedó viejo.